Ok, bueno, con todos los usuarios que nos estén viendo en este momento, quería dar las gracias principalmente a PromPeru y en especial al equipo que está encargado de hacer toda la preparación de esta transmisión. Creo que es muy importante todo el esfuerzo que hacen para el tema de promocionar este tipo de herramientas y este tipo de actividades que se vienen realizando a través de los distintos departamentos de PromPeru. Como les comentó Sergio y como les comentó también Dani en la presentación anterior, este programa y este módulo que estamos comentando es un servicio que se viene integrando y se viene realizando con todas las empresas que participan en la ruta exportadora. Por ende, es un servicio que es fundamental para toda empresa que está comenzando a exportar o que quiere ingresar a un nuevo mercado. Y bueno, igual, por ahí es importante el tema de la planificación para cualquier tipo de empresa que hace tanto un servicio de exportación o que planea realizar una exportación como para una empresa que está haciendo un servicio local o que está gestionando su modelo localmente. Entonces, los temas que vamos a ver en esta última parte o en esta segunda parte del plan de negocio están más orientados a estos tipos de modelos. Si bien está enfocado al tema de comercio exterior, ustedes como usuarios van a poder utilizar este tipo de herramientas para cualquier tipo de planificación. Y bueno, para los que están viendo la presentación, comentarles en general que, como les dije al inicio, este programa forma parte de un programa mucho más extenso y mucho más importante, que es la ruta exportadora, que es un programa que en Perú ya tiene más de siete años y que permite a las empresas tener los objetivos claros y tener la estructura de acuerdo al formato que nosotros solicitamos de una forma que le permita tomar unas decisiones objetivas y hacer su modelo mucho más consciente. Entonces, desde ese punto de vista yo quiero comenzar un poco fortaleciendo tres conceptos que creo que van a ser importantes para cualquier persona que esté haciendo este tipo de formulación o está haciendo este tipo de preparación de estructura de plan de negocio. Tres conceptos que nosotros compartimos y repetimos bastante a las empresas que están dentro del programa y que para ustedes les va a generar bastante tipo de, al menos, formas de discusión interna. Uno de los principios que va a estar claro y que quiero que ustedes lo tengan claro al momento de hacer la formulación es el tema de sostenibilidad, el tema de consistencia y el tema de la diferenciación. Como ustedes habrán visto en la primera parte e incluso en las presentaciones que han estado en el transcurso del día, hay distintas oportunidades de negocios que uno puede identificar revisando cualquier página de PROM Perú o cualquier otra plataforma de comercio exterior que existen a nivel internacional. Hay un montón de oportunidades, hay un montón de nichos de mercado, hay un montón de posibles clientes a donde nosotros podemos dirigir nuestros productos. Pero va a ser importante que a partir de ahora nosotros tengamos claros cuál va a ser la estructura de nuestro negocio, cuál va a ser el modelo y la propuesta de nuestro modelo de negocio. En este aspecto, la diferenciación es un punto clave. La diferenciación para que nosotros no veamos como competencia a una empresa local ni una empresa internacional, sino comencemos a pensar en un modelo de negocio mucho más global, que integra tanto a los competidores, tanto como a los compradores, como a las instituciones. Un modelo que adicionalmente a buscar la rentabilidad de la empresa, también vea las capacidades que puedas tener con las distintas instituciones, con los organismos de comercio exterior que existen y recibir y aprovechar todo este tipo de apoyo. Un tema de consistencia que nosotros definimos como el tema de tener muy claro el objetivo que queremos lograr con el modelo de negocio. Y tener siempre presente este objetivo a lo largo de toda la formulación del modelo de negocio. Como verán, y como habrán visto en la primera parte, nosotros a través de este módulo lo que tratamos de establecer es una estructura que permita objetividad al momento de la formulación. Ustedes se habrán dado cuenta, incluso a través de las distintas exposiciones que me han predecido, habrán visto que hay un montón de información comercial, hay un montón de información de comercio exterior, que les puede servir a ustedes para tomar cualquier decisión y cualquier tipo de decisión que ustedes tomen va a ser válida. Pero una vez que ustedes toman esta decisión, todo su modelo de negocio tiene que ser consistente a esta decisión. Si yo decido comenzar a exportar cúrcuma, o quiero comenzar a exportar una camisa orgánica, o quiero comenzar a exportar cualquier tipo de producto de metal mecánica hacia un mercado en específico, con unas condiciones específicas que ya de repente con Dani o con los exponentes anteriores que ustedes han podido ya definir, este objetivo se tiene que cumplir tanto para el tema del plan de operaciones, el plan financiero, el plan estratégico que tenga la empresa internamente y que emplee para el desarrollo de toda la exportación. Por eso sí es importante la consistencia y no a veces, como pasa con muchas empresas peruanas, que al momento de clasar un objetivo y por un tema de costo terminan traicionando los objetivos que tenían al inicio. O por un tema de facilidad o por un tema de oportunidad, no terminan completando o haciendo completo su modelo de negocio y exponiendo en los lugares o en las ferias que deberían estar presentes sus productos, sino de repente en la feria que se desarrolla en el Perú o en la feria que se desarrolla en un país cercano o de repente simplemente acudiendo a un comprador intermediario que no le va a permitir transmitir la propuesta de valor que tenga su modelo de negocio. Por eso es importante el tema de la consistencia y el tema de la sostenibilidad, como les dije al inicio, es fundamental. O sea, cuando hacemos un plan de negocio, lo que queremos es que este modelo no dure un año, dos años, sino que dure en los próximos cinco o diez años. Y hablar de sostenibilidad en este aspecto es analizar muy bien las variables, tanto de tendencias, de oportunidades comerciales y ver cuáles de estas variables son sostenibles en los próximos cinco años. Muchas decisiones y muchos exportadores realizan sus operaciones de acuerdo a las tendencias porque el precio de la palta subió, porque hay una gran demanda de cúrcuma, porque los productos chinos no se están vendiendo o no tienen oportunidad. Entonces, si bien hay una oportunidad inmediata, no es una capacidad o no es una fortaleza que pueda sostener un modelo de negocio en el largo tiempo. Entonces, ustedes tienen que analizar al momento de hacer toda la formulación todas estas variables que están detrás de su modelo de negocio. Y bueno, y ya continuando un poco con la estructura y continuando un poco con el tema del plan de negocio, ya Dani les comentó los tres primeros capítulos. En esta última parte vamos a ver principalmente estos últimos tres capítulos de forma muy rápida, muy precisa, porque si entramos a detalle por cada tipo de producto o por cada tipo de mercado, pues vamos a encontrar distintos detalles y la idea no es centrarnos en un solo producto o en un mercado en específico, sino que de acuerdo a las expectativas que ustedes tengan les genera mucho más valor ese tipo de exposición. Igual, comentarles que a partir de ahora, por ejemplo, el tema de la formulación toma un punto más activo. Si bien hasta el estudio de mercado mucha de la información que nosotros realizábamos o colocábamos en el plan de negocio hacía que nuestra formulación sea mucho más pasiva porque nosotros teníamos al acceso mucha información de las distintas instituciones, plataformas que Dani les comentó y que de repente han visto en la primera exposición del día de hoy. Información que está disponible para cualquier estudiante, exportador, empresario o cualquier persona que esté relacionada al comercio exterior. Información que de repente ustedes lo han trabajado o que han mandado a realizar en un país. Información que ustedes al momento de introducir la formulación solamente extraen la información que les sirve y lo completan en un plan de negocios. A partir de este capítulo y bueno, y lo vamos a ver bastante en el capítulo 4 y en el capítulo 6, nuestra formulación tiene que ser mucho más activa porque vamos a terminar definiendo los procesos, vamos a terminar definiendo los costos que están de estos procesos, vamos a terminar definiendo el funcionamiento que va a tener nuestra empresa y cuál va a ser las consecuencias económicas que nos va a aclarar para nuestras empresas. Entonces, por ahí va a ser muy importante y va a ser la variable de decisión al final de que si un modelo de negocio es bueno o es malo, que se haga correctamente estas últimas tres partes. Y comenzamos con el plan de operaciones. El plan de operaciones continúa un poco a lo que Dani les había comentado en la exposición anterior, una vez que ya se tiene definido el mercado, es muy importante estructurar cuál va a ser mi producto a exportar, cuál va a ser mi oferta exportable. A partir de esa oferta exportable, nosotros tenemos que definir cuáles van a ser las características, qué certificados le vamos a colocar a este producto, qué restricciones va a tener para ingresar al mercado, todas las características que me establece el mercado o que me establece el cliente al que yo le voy a vender, me van a estar definidos en esta ficha producto. ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir poder negociar con este cliente cuando yo tenga mi producto listo. Y estas variables que al final van a estar determinadas en la ficha producto, están determinadas por los insumos, por el personal que voy a requerir para producir y por los costos indirectos de fabricación. En otras palabras, ¿cuál es la materia prima que voy a tener que utilizar yo para el proceso de producción? ¿Cuál es el tipo de personal, operarios, administrativos, de venta que voy a necesitar dentro de mi empresa para poder gestionar todo el tema de la producción y de la venta? Y el costo indirecto de fabricación, que son todos los alquileres, servicios, que de repente voy a necesitar contratar para yo poder terminar de producir o completar la producción de mi producto. Entonces, a partir de esta parte y a partir de tener ya la ficha de insumos producto, nosotros ya podemos ir desgrosando primero los procesos de producción que están detrás de ese producto. ¿Cómo yo voy a lograr tener ese producto en los seis meses, doce meses que me pide el comprador? Si es un producto textil, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos que yo voy a tener que elaborar propiamente y de repente voy a tener que tercerizar con otra empresa para que lo produzca? Igual, en el sector pesca o en el sector de agro, ¿no? ¿Cuáles son todos esos procesos que de repente yo no voy a incluir dentro de mi modelo de negocio porque yo me voy a enfocar en la parte comercial, en la parte de calidad, en la parte de seguridad? No sé, hay distintas variables que uno como modelo de negocio puede darle mayor valor y en base a eso enfocar su modelo de negocio. Entre los recursos materiales, los principales están los bienes tangibles, ¿no? Los bienes tangibles como las instalaciones, los edificios, maquinaria, equipo, y todo lo que te permita a ti poder desarrollar o poder llevar a cabo el desarrollo del producto, ¿no? En materia prima están principalmente los que forman parte del producto, ¿no? O los que al final van a formar parte de tu oferta exportable. Entonces, por ahí tener en cuenta todos los procesos que tiene tu producto, que va a tener que pasar tu producto y con qué tipo de repente de elementos o insumos va a tener que estar alineado, bueno, tiene que estar de acuerdo a tu producto para que puedan ser producidos y puedan después llegar a una exportación. Entonces, van a haber insumos que de repente van a tener que ustedes incluir exclusivamente para los productos que van a ser exportados. Entonces, también tener en cuenta estos tipos de características que te puede pedir tu oferta exportable. Los recursos técnicos, toda la capacidad técnica que existe de clave de tus productos y de clave del personal que está preparado para preparar tu producto, ¿no? Igual, tanto el tema de los operarios o las personas que se encargan del desarrollo o de las operaciones del producto como las personas que están detrás de la parte administrativa, la parte legal o la parte contable que pueda tener tu empresa y que necesite tu empresa para un tema de exportación. Igual, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, es importante que si una empresa ya comienza a gestionar una marca, comience a pensar en implementar una oficina de gerencia comercial o una oficina que gestione las ventas a nivel internacional. Porque tu producto, si es que quiere salir con ventas, con marca propia, tienes que tener un personal calificado y preparado que permita responder a las solicitudes que hagan a nivel internacional este tipo de exigencias, ¿no? Igual, recursos humanos, recursos financieros, todos los componentes que están detrás de tu empresa y que puedan permitir que tu empresa pueda desarrollar el producto finalmente, ¿no? Tener en cuenta también los factores que están detrás de estos recursos, las condiciones que tanto la regulación nacional como la regulación internacional exigen a este tipo de recursos, ¿no? Entonces, por ahí van a comenzar a identificar de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo al tipo de proceso que tenga tu empresa, qué tipo de recursos es mucho más importante y qué tipo de recursos te va a generar mucho mayor costo y por ende una mayor necesidad de tomar mayor atención a los costos que están detrás de esto. porque mientras más evaluados sean estos costos, te va a permitir a ti tomar mejores decisiones. Igual, los recursos financieros, por ejemplo, también, tener en cuenta, ¿no? Muchos de los temas de exportación o de los productos que se van a hacer exportados requieren una gran inversión de tu empresa y ustedes pueden ver que la cúrcuma puede ser una gran oportunidad para exportar y pueden estar los precios internacionales muy altos, pero intentar o querer exportar esto requiere una gran capacidad financiera y una capacidad financiera que no muchas empresas o no muchas instituciones son capaces de apalancar. Entonces, tener en cuenta cuál es mi capacidad actual de financiamiento, con qué instituciones yo me puedo respaldar igual y ver esos recursos que a mí me permitan poder tomar la decisión real, como decía al inicio, consciente, ¿no? O sea, puede ser la gran oportunidad, puede tener una gran oportunidad, un producto a nivel internacional, pero si mi empresa no está en la capacidad, de nada me sirve tratar de hacer todos los esfuerzos por este logro, ¿no? Entonces, ser ahí también un poco más realista, un poco más objetivo. La lección dos que viene en este capítulo también es el tema de la cadena de producción, ¿no? Como habíamos visto, ya se establece la importancia de evaluar los distintos recursos que nos permitan a nosotros elaborar el producto. También necesitamos conocer los procedimientos que están detrás de estos recursos, cómo se enlazan estos recursos a través de una cadena de producción y cómo esta cadena de producción se enlaza incluso a través de una cadena global de valor. o sea, nosotros necesitamos conocer todo el funcionamiento del producto, el tiempo que nos va a tomar producir este producto, si hay algún tipo de exigencia internacional o exigencia nacional que esté detrás de este proceso productivo y, bueno, y evaluar todos estos costos que están dentro de estos procesos, ¿no? O sea, a partir de este capítulo nosotros ya tenemos mucho más detallados cuáles son los recursos, insumos, materiales que vamos a utilizar para producir y cuáles son los procesos que van a llevar a cabo mi producto o mi empresa para producir mi producto. Entonces, ya comenzamos a identificar factores de costo, lo que nos va a costar y es muy importante acá ser bien detallista y estar de acuerdo y estar analizando insumo por insumo, proceso por proceso para no cometer ningún error y para no estar subvalorando algún proceso o subvalorando algún insumo. También comenzar a analizar ya esas variables de proveedores que están detrás de estos insumos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué proveedor me puede subir el precio? ¿Qué tipo de proceso me puede costar mucho más caro si que comienzo a aumentar mi producción? Y ya comenzar a analizar esas variables que van a estar detrás generando incertidumbre al momento de tomar la decisión. Y esas variables se tienen que analizar, esas variables se tienen que estudiar y de acuerdo a tu análisis de sensibilidad o a tu análisis que hagas con estos mismos proveedores o con estos mismos insumos, tú vas a tener que tomar la decisión si es que, por ejemplo, lo incluye en mi proceso de producción propio o lo sigo tercerizando. Si mejor me asocio con el productor o si mejor lo manejo paralelamente con otra empresa. Son variables que ustedes van a tener que analizar en esta etapa y van a tener que decidir de acuerdo a la estructura de costos principalmente. Entonces, va a ser importante que en este punto conozcan todito el funcionamiento de la cadena de valor, conozcan todito el funcionamiento de su cadena de producción dentro de su empresa para que ustedes puedan tomar una decisión de qué tipo de costos pueden obviar o de qué tipo de costos pueden trabajarlo o tercerizarlo con otra empresa. Conocer el flujo del proceso productivo también, acá dentro de una variable que va a ser muy importante al momento de tomar una decisión de exportación también, el tiempo. ¿Qué tanto tiempo me puede tomar producir? ¿Qué tanto tiempo me tengo que apalancar o me tengo que endeudar yo para producir un producto? El café, por ejemplo, muchos de ustedes habrán escuchado que el café es un commodity y por ende es fácil comercializar el café, ¿no? Vas, compras un contenedor, consigues un comprador y exportas tu contenedor. ¿Cuánto tiempo se va a demorar ese contenedor en el traslado internacional? ¿Cuánto tiempo te puede demorar a ti, no sé, a copiar todo el café para poder exportar? Son procesos que pueden demorar cinco meses, seis meses, siete meses y tener una rentabilidad de 20, 25 por ciento ya no es tan atractivo como de repente lo fue al inicio o como lo piensan muchas empresas que están tratando de sobrevivir en este tipo de modelo de negocio, ¿no? Entonces, por ahí ver también, ¿no? ¿Qué procesos se pueden acortar? ¿Cómo te puedes asociar de repente con una cooperativa o con una empresa internacional que te facilite o que te acorte este tiempo, ¿no? Recuerden que en el tema de planificación el tiempo y los costos son dos variables muy importantes. Entonces, si no tienen en cuenta el tiempo cada vez que hacen o analizan una variable, no van a tener la información suficiente para tomar una decisión. Igual, a través de la estructura de plan de negocio, lo que nosotros proponemos a las empresas principalmente es el tema de elaborar lo que son los diagramas de bloques, ¿no? Una estructura que se utiliza bastante en la planificación y es una estructura que nos permite y no solamente a PromPeru como empresa promotora, sino también a cualquier otra institución que vaya a evaluar o que quiera conocer el proceso productivo de tu empresa, conocer al detalle todos los procesos que hace tu empresa y validar esta información de forma rápida, de forma que no tengas ningún tipo de inconveniente y no genere ningún tipo de riesgo al evaluador o a un agente financiero, por ejemplo, si ustedes quieren acceder a un financiamiento, la primera información que les va a pedir agente financiero o esta institución financiera va a ser tu diagrama de bloques para saber qué tan vulnerable es tu proceso productivo, qué tan vulnerable es al final tu empresa, ¿no? Entonces, mientras más detallada esté y tú puedas analizar mejor todo y toda la eficiencia de tu proceso productivo, va a ser mucho más atractivo tu modelo de negocio. Entonces, por ahí se toma como importante el tener bien estructurado este flujo o este diagrama de bloques para que ustedes puedan conocer cómo se ve en la gráfica o cómo ustedes pueden ver en la gráfica todos los procesos que pasa tu producto, ¿no? Entonces, yo no puedo saber o puedo no saber casi nada de la producción de polos o de productos textiles, pero a través de un diagrama de bloques yo puedo entender en un minuto en lo que me cueste leer el gráfico cuáles son todos los procesos que están detrás de eso e incluso conocer los tiempos que me toma más o menos producir en promedio una camisa o producir un pantalón porque el diagrama de bloques me da esa información, me facilita esa información. Entonces, tu empresa lo tiene que ver también de una forma de transparencia, de una forma de que genere más confianza el tema de demostrar este diagrama, el compartir o el tener claro cuál es la fortaleza que tiene tu empresa, ¿no? Igual, hay distintos formas o formatos de diagrama de bloques. Mientras más complejo sea el proceso productivo dentro de tu empresa, más necesario se vuelve el tema del diagrama de bloques porque no va a permitir resumir esa complejidad, nos va a permitir poder analizar esa complejidad, incluso factores que puedan ser o procesos que puedan ser paralelos, nosotros vamos a poder analizar a través de este diagrama de bloques y poder tomar la decisión de tercerizar para no tener que depender tanto de factores o de procesos paralelos. O de repente si hay un proceso que está generando algún tipo de embudo, algún tipo de reclaso con el resto del proceso, ver cómo generar alternativas que nos permita a nuestro proceso productivo ser mucho más eficiente, poder ser más óptimos en temas de tiempo. Recuerden que la competitividad a nivel internacional también se mide por el tiempo, no solamente por el costo. Entonces, si yo digo que el Perú es poco competitivo porque no hay muchas líneas navieras o porque no hay muchas rutas aéreas que salen del Perú y tienen que pasar por Colombia y se demoran un día más, el día adicional que yo me demore en producir también me quita competitividad. También genera que mi negocio sea menos competitivo. Entonces, también ustedes tienen que ver desde un punto de vista mucho más estratégico, ¿no? Mientras más rápido termines de producir, mientras más rápido saques tu producción, mucho más rápido te van a pagar. Va a ser mucho más rentable tu modelo de negocio. Entonces, es importante que consideren estas dos variables, como les decía, ¿no? El tema de que se vuelva óptimo todo el proceso productivo, ¿no? Los distintos diagramas de procedimientos también, es importante que conozcan la nomenclatura que está detrás de esto. Facilita el tema, por ejemplo, si es que quieren ustedes postular o quieren implementar una certificación tipo ISO o algún tipo de certificación de calidad, es obligatorio que tengan este diagrama de bloques, ¿no? Que respeten la, digamos, esta nomenclatura que existe para la formulación del diagrama de bloques y que su empresa respete y coordine bien todo el tema del proceso productivo, ¿no? Y la variable que, como les comentaba, está detrás de todos estos procedimientos, está detrás de todos estos recursos, es el tema del costo, ¿no? Necesitamos analizar los costos que están detrás de esto y entendemos los costos como el valor monetario que se da a los bienes y a los servicios y, bueno, quien terminen dentro de nuestro proceso productivo, ¿no? Entonces, por ahí, una vez que tengamos definidos todos los recursos, todos los procedimientos, nos va a ser mucho más fácil agilinarle un costo, nos va a ser mucho más eficiente poder diferenciar qué tipo de producto nos es más costoso o qué tipo de procedimiento nos es más costoso. Entonces, y seguro les ha pasado mucho a los exportadores que recién están iniciando o a los empresarios que están viendo el tema de la exportación que no saben qué tipo de producto les es menos costoso o por qué cobrar menos por una variedad o por un color o por un tamaño diferente. Muchos de los productos al no tener esta estructura de costos bien detallada terminan asumiendo un costo promedio para todos los productos y al final terminas apalancando un producto que de repente no es tan eficiente y que en el peor de los casos debería tener un costo mayor o un precio mayor porque el procedimiento o el insumo que está utilizando es mucho más caro. Entonces, tengan en cuenta el tema de segmentar bien los costos, el tema de accionar bien los costos a cada procedimiento y a cada recurso para que ustedes tengan mucho más claro y puedan tomar una decisión mucho más objetiva, que es lo que buscamos. Bueno, acá en la presentación vemos los principales costos. Como te digo, estos costos van a depender bastante de la cadena de producción que tenga tu producto y también del tipo de mercado o el tipo de requisitos que te pide el mercado para poder exportar. De repente, si es que mientras más certificados implementes a tu producto o más certificados te pide el mercado, vas a tener que incluir mayores costos. Entonces, también ahí es importante que antes de hacer toda esa estructura de costos ustedes ya tengan definido todos estos requerimientos que te pide el mercado o que te pide tu comprador. Igual, a veces muchas empresas cometen el error de tener todos los certificados y tener todo un respaldo de muchas instituciones que certifican su producto, pero al final el cliente no te está pagando el costo de todos estos certificados y una pequeña empresa o una MIPE que está iniciando no puede cometer este error o no puede darse digamos esta facultad de invertir en algo que no le va a generar un tipo de rentabilidad. Entonces, tienen que tener muy claro y definir muy bien qué tipo de certificado voy a implementar y qué tipo de certificado le conviene a mi producto. Bueno, una forma de analizar los costos es principalmente el tema de la diferenciación por los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son los que dependen directamente del funcionamiento de la empresa o sea, no dependen de cuánto se produce cómo son los costos variables. Un típico ejemplo como para que entiendan esto, un costo fijo va a ser igual a si la empresa no produzca nada o produzca un millón de productos. En cambio, el costo variable sí va a depender directamente de esta proporción de producción o de esta cantidad de producción y va a aumentar conforme va aumentando la producción. Entonces, uno puede diferenciar todos sus costos que ya los tiene estructurados tanto de insumos, recursos como procesos, cuáles son variables y cuáles son fijos. ¿Para qué? Para que al momento de calcular el precio unitario yo pueda hacer esta diferenciación y comenzar a cubrir al menos mis costos fijos con el precio del producto. O sea, si yo voy a exportar y mi punto de equilibrio de exportación para que mi empresa sea rentable es mil productos, pero un comprador me pide 500, yo le tengo que agregar este adicional del costo fijo de esos 500 que no estoy produciendo para que mi empresa sea al menos esté en equilibrio y no tenga pérdidas. Entonces, por ahí es importante tener esta diferenciación entre cuáles son los costos fijos o los costos variables para que al momento de definir un precio final o un precio de negociación ustedes puedan tener los mínimos precios aceptables de acuerdo a su estudio de costos. ¿Cuándo se vuelve mucho más eficiente un modelo de negocio? Cuando los costos fijos son mínimos. Entonces, te va a permitir a ti poder negociar mejor por la cantidad. Pero igual, son muchos de los costos fijos son obligatorios para todas las empresas. En los costos fijos mayormente tenemos por ejemplo el alquiler local, no sé, los servicios básicos que pueda tener este local, algún tipo de repente personal permanente que tenga que tener el local, etcétera, etcétera. Los costos orales sí ya dependen del producto, como les dije, entonces van a ser principalmente los insumos o los operarios o todo lo que está relacionado a la capacidad de producción que tenga la empresa. y bueno, y en esta parte como último componente del análisis de costos toma bastante importancia el tema del análisis de los costos. Como les dije, dependiendo al sector o dependiendo de la línea que ustedes quieran exportar van a encontrar productos que son mucho más exigentes y por ahí costos que son mucho más importantes de analizar. Hay costos como en el caso de manufactura, las herramientas que se involucran para el tema del proceso de producción o los elementos de seguridad que tienes que tener en cuenta que son costos básicos y costos importantes en este tema en este tipo de sectores. Igual para el tema textil está el tema de la materia prima lo que es el tipo de hilado el tipo de fibra en el tema de agroindustrial los insumos son una variable importante y mientras más detalladas estén y más analizadas estén va a ser mucho mejor el tema pesquero también las maquinarias las herramientas en el tema de servicios la inversión principalmente que se va a realizar hay un tema de servicios mayormente es un negocio B2B entonces por ahí va a depender bastante del tema de cuánto voy a invertir yo para llegar a este comprador o para llegar yo con este tipo de usuario y bueno y para diferenciar un poco más estos costos a nivel de operaciones se determina o se establece una estructura básica de diferenciación de los costos de producción por costos de materia prima costos de mano de obra y costos de gasto de fabricación como les había comentado en la presentación ustedes van a ver por ejemplo en el caso de un ejemplo de una empresa de textil cuáles son los costos principales que está incluyendo esta empresa de textil son prendas de dama jersey amarillo entonces ustedes pueden ver todos los insumos que van a necesitar esta empresa para poder producir todo este tipo de productos igual en el tema de mano de obra todo el personal que está detrás de estos procesos productivos y que van a permitir que tanto los insumos como las maquinarias que tiene la empresa funcionen entonces van a ser tanto costos fijos como costos variables como ya habíamos hecho la distinción los costos variables serían los mismos operarios y los costos físicos serían de repente el personal administrativo o el gerente comercial que esté por ejemplo en esa empresa ya sería un costo más fijo pero igual hay varias variables que se tienen que analizar igual los gastos de fabricación que principalmente están relacionados a los gastos indirectos o los gastos que incurre la empresa para la fabricación de estos tipos de productos entonces también está por ejemplo una variable muy importante acá y que al menos las empresas de textil que quieran desarrollar moda o que quieran desarrollar una marca comercial van a tener que implementar el tema de publicidad entonces se toma mucho más importante algunos tipos o algunos términos que están dentro de estos gastos y van a tener que ustedes desglosar en este caso proponemos publicidad pero si ustedes tienen 4 o 5 canales de publicidad ustedes tienen que desglosar cuáles son estos canales y analizar estos canales por separado para que ustedes puedan ver qué tipo de canal es mucho más atractivo o qué canal me genera mucho más ventas y me es por consiguiente más eficiente hay distintas variables que están detrás de esto y que nosotros debemos tratar de resumir porque esto es solamente una demostración pero ustedes cuando lo haga en su propia estructura de modelo de negocio o a través del programa que nosotros tenemos van a tener que detallar mucho más precisa toda esta información o sea y es importante que ustedes lo hagan como les digo porque al final nos va a permitir y nos va a revelar qué tipo de producto qué tipo de proceso son más importantes dentro de nuestra producción y estos productos o estos insumos que sean más importantes al final van a ser variables que van a decidir si es que nos conviene o no nos conviene exportar entonces si nosotros no le damos la importancia desde ahora al momento de analizar los costos difícilmente vamos a poder considerarlo al momento de decidir si es que exportamos o no exportamos y muchas empresas pueden tener un modelo de exportación atractivo que se vea como rentable pero si no han hecho una buena análisis de costos y no han analizado bien a sus proveedores no han analizado bien a su materia prima pueden ver que su negocio no va a ser sostenible y como les comenté al inicio nosotros necesitamos tener como foco principal al momento de formular la sostenibilidad y la sostenibilidad viene con ser conscientes de todos los gastos y ser precisos al momento de declarar todos estos gastos y bueno nosotros ponemos una estructura base como le digo ustedes al momento de elaborar y al momento que nosotros desarrollamos los planes de negocios permitimos que las empresas puedan implementar una estructura de repente que a ellos les permita adecuar mejor su estructura de costos o les permita declarar mejor incluso si es que ya tienen algún ERP algún SAP alguna plataforma que les permita a ellos administrar su estructura de costos el reporte que ellos generen nos va a servir a nosotros para poder nosotros poder asumir este tipo de variables dentro del modelo de negocio entonces por ahí ustedes van a tener opciones y dentro de estas opciones es importante que traten de adecuarse y que traten de implementar la información que consideren que es importante al final los primeros que van a evaluar este plan de negocio y el plan de negocio y el plan de negocio de exportación que ustedes quieren implementar van a ser ustedes mismos y si ustedes no hacen el esfuerzo mínimo que de repente ustedes mismos exigen no va a tener ningún valor este plan de negocio hasta esta parte hemos visto principalmente todo lo que son los procesos de operación o el plan de operaciones como habrán notado el punto importante en este capítulo en este primer capítulo o cuarto capítulo dentro del plan de negocio es el tema de los costos poder determinar todos los costos que están detrás de este plan de operaciones o de esta estructura productiva en este quinto capítulo que es gestión exportadora complementamos un poco el capítulo anterior con toda la información y los costos que están detrás del proceso de exportación y los costos que están detrás de este proceso van a venir definidos por este marco teórico al menos de la distribución física internacional cuáles son los procesos por los cuales mi producto va a pasar para poder llegar y ser comercializado en un mercado internacional entonces dentro de esta distribución física internacional tenemos distinta intervención de instituciones agentes comerciales agentes logísticos exportadores importadores hay distintos actores que interactúan con este modelo exportador y que van a tener que tomar también importancia al momento de decir si nos conviene o no por ejemplo comenzar a exportar si nos conviene o no hacer un FOB hacer un SIF o un SIP o hacer un TDP o hacer cualquier tipo de exportación y en qué parte de la exportación negociar con el comprador entonces hay distintas alternativas de negociación vamos a conocer principalmente lo que son los ICOTER y a partir de eso también podemos tomar la decisión de qué tipo de ICOTER nos conviene saber en qué procesos de la cadena de producción y la cadena de comercialización nosotros somos mucho más eficientes que nuestro comprador para poder nosotros definir mira yo cubro toda esta cadena de comercialización o mira yo solamente soy eficiente en la cadena de producción así que solamente un precio igual tú encárgate de todo el proceso de exportación yo te tengo el producto listo para que tú lo exportes y eso va a ser un tema de negociación ya con tu comprador un tema de negociación que va a tener como digamos como factor importante de decisión los costos que están detrás de esto entonces en esta parte es importante identificar todos estos procedimientos de exportación que están detrás de estos cicoteros o que están detrás de estos procesos de exportación y vamos a encontrar como vemos a la aduana como principal factor este organismo que se encarga de todo el trámite aduanero y que permite tanto importar como exportar cuáles son los requisitos que nos van a pedir las aduanas en este caso del Perú para poder comenzar a exportar qué tipo de información tenemos que nosotros colocar en nuestra factura comercial o qué tipo de información tenemos que declarar en nuestra declaración de aduanas el transporte interno que vamos a requerir para poder trasladar nuestro producto desde nuestra fábrica hasta el puerto de origen o hasta el callao si es que queremos exportar por el callao o si es que queremos hacer vía terrestre hasta la aduana de Tacno o hasta la aduana de Tumbes para poder hacer una exportación por las fronteras ¿cuánto nos va a costar a nosotros hacer este traslado? ¿lo vamos a asumir nosotros o lo va a asumir el comprador? Hay distintas variables y procedimientos que vamos a tener que nosotros comenzar a evaluar para ver si es que nos conviene negociar en estos estados de la distribución física internacional ¿no? y bueno ver las zonas primarias y las zonas secundarias dentro de la aduana ¿no? o sea tu producto para ser exportado va a pasar por una evaluación la aduana va a verificar que lo que tú estás exportando primero sea el producto que tú estás declarando y luego que cumpla con las indicaciones y con las condiciones que te está solicitando la aduana para poder ser exportado entonces van a ver distintos tipos de canales de validación cada uno de ellos va a tener un costo y igual tú vas a tener que adecuar tu producto para que pase este tipo de validación de repente algún tipo de análisis que tengas que hacer con tu producto para que la aduana pueda validar que tu producto cumple con esta condición o con este requisito fitosanitario por ejemplo o si es algún tipo de certificación de origen como les comentaba Dani también ¿no? solicitar esta documentación costear el costo de esta documentación ¿no? hay algunos que son gratuitos pero la mayoría de ellos cuesta entonces también tienen que estar reindicados en tu gestión de exportación y tiene que estar identificado este costo dentro de tu cadena de exportación e igual ¿no? las aduanas en el país destino y las aduanas en el país de origen son dos instituciones muy importantes ¿no? son los que al final no van a depender directamente ni del exportador ni del comprador entonces van a tener por ahí que regirse a lo que estas instituciones definan o regulen dentro de su ámbito ¿no? entonces por ahí van a ser una de las variables que por ejemplo que su modelo de negocio no va a poder interiorizar o no va a poder minimizar en su totalidad ¿no? entonces van a tener cierta incertidumbre con este tipo de instituciones ¿no? hay muchas regulaciones que por un tema de una actualización de la norma o por algún acondicionamiento de la misma de la misma institución o del mismo proceso productivo comienzan a regir entonces tienen que tener cuidado con todas esas actualizaciones o con todos esos requisitos adicionales que pueden pedir a su exportación igual las autoridades de embarque y bueno y todo el tema de hacer la declaración ante la aduana ¿no? como les decía la bueno la distribución física internacional engloba todo el proceso de exportación desde que tu producto sale de tu fábrica hasta que llega al punto de venta final o hasta el cliente si es que es el caso y dentro de esta cadena o dentro de toda esta distribución física hay distintos actores que van a ser importantes ¿no? tanto en la preparación por ejemplo va a ser importante que ustedes como empresa o empresa que quiera exportar comiencen a adecuar el embalaje y el mercado eso va a incluir una inversión adicional porque si tú tenías un producto que estaba adecuado para la comercialización local vas a tener que en primer lugar al menos traducirlo en el idioma del país al cual quieres exportar y si por ahí este país te exige que pongas información adicional que de repente no te lo exige el Perú vas a tener que adecuar este etiquetado o este embalaje o este mercado a este tipo de estructura que te pide el país destino entonces ya hay una inversión adicional un costo que ustedes tienen que incluir en el análisis la unitarización también o sea el tema de poder movilizar el producto al momento de la exportación va a exigir que ustedes manejen unidades mínimas de exportación que les permita a ustedes minimizar los costos no van a contratar un palet para exportar 10 kilos de palta o 20 kilos sino ya hay una estructura y una mínima unidad de comercialización que les permita a ustedes no cubrir con un gran flete o no pagar un gran flete por esta comercialización entonces también conocer esto en terminales y almacenes el manipuleo quienes son las personas que se encargan de gestionar este tipo de material cuánto nos cuesta o cuánto le cuesta a una empresa estos tipos de servicios incluye el flete incluye el costo que te cobra la línea naviera muchos de estos costos son adicionales y vas a tener que pagar adicionalmente y a través de un agente de carga o a través de otro tipo de actor para poder digamos tener y poder realizar este tipo de actividades si no tu producto puede estar en el muelle del callao pero si no has cancelado la estiva nadie lo va a subir al buque y por ende nunca se va a exportar entonces hay distintos costos que si alguno se pone de repente a analizar detalladamente van a ver que son importantes los almacenes también el tiempo de almacén o sea si tu producto va a pasar por una supervisión o va a ser supervisado por la aduana y va a requerir un tiempo adicional va a ser importante que también consideres el costo de almacenaje adicional que va a estar tu producto y que vas a tener que pagar por tu contenedor o por tu producto en específico entonces también hay un costo ahí que ustedes tienen que considerar si es que por ejemplo es su primera exportación y que seguramente va a pasar por una evaluación total de tanto el producto como los documentos igual en el tema de la cadena de distribución lo de transporte el tema del seguro de carga ahora con los nuevos psicoters se ha modificado bastante y se ha dado bastante importancia al tipo de seguro de carga que uno gestiona o negocia con el comprador y que al final va a determinar y va a ser importante para el precio final de negociación antes uno podía determinar con el comprador el tipo de seguro y era un seguro estándar ahora hay muchos psicoters que han variado y que exigen un seguro que al menos te cubra la mayor cantidad de posibles riesgos entonces por ahí hay algunos costos que se están incluyendo y que van a ser importantes que ustedes también al momento de la negociación lo consideren los riesgos las pólizas como les decía la documentación también quiénes generan la documentación cuánto me cuesta generar esa documentación mi empresa puede generar una factura comercial o lo puedo generar por una exportación si es que todavía no están exportando eso son muchas de las dudas que ustedes tienen muchos de estos solamente se solicitan vía la plataforma de SUNAT o sea electrónicamente o virtualmente y ustedes van a poder tener la autorización para hacer toda esta documentación pero muchas empresas no saben de esto y les puede generar un gran costo al final no tener estos documentos listos igual el tema de los certificados como les comentaba el tema de la gestión y operadores aduaneros también si tu producto tiene un valor de exportación mayor a los 5 mil dólares obligatoriamente tiene que pasar por una agencia de aduana y al pasar por una agencia de aduana ya implica que tú pagas los servicios de esta agencia de aduana y también las exigencias que te va a pedir la aduana por este tipo de productos que van a ser tramitados o sea un costo adicional igual tengan en cuenta eso muchas empresas y en especial las pymes que están comenzando a exportar optan por comenzar con una exportación a través de exportar fácil o a través de una exportación simplificada para no tener que cubrir todos estos sobrecostos de aduanaje puede ser una opción para ustedes también o para las empresas principalmente que están en el sector de vestimenta igual el tema de los bancos el tema financiero es importante que comiencen a tomar importancia en las variables que están detrás de estos operadores el tema de la gestión de la distribución también el personal operario que se va a tener que contratar tanto para repente dentro de la empresa o dentro del almacén por ejemplo para que haga el manipuleo de la mercadería si por ahí necesita algún tipo de adaptación del producto alguna adaptación de la mercadería o del contenedor va a tener un costo adicional entonces hay distintos tipos de servicios que están incluidos en toda esta cadena de distribución y que ustedes van a tener que incluir y cuáles van a incluir y cuáles no va a depender bastante del helicotter que ustedes van a seleccionar o del helicotter con el cual ustedes van a negociar con su comprador actualmente bueno los helicotteres se han actualizado este año a partir de este año hay unas variaciones en los helicotteres así que en primer lugar si es que piensan comenzar a exportar y no conocen estos helicotteres es obligatorio y es recomendable que comiencen a leer el manual de los helicotteres para que tengan en cuenta todos los factores tanto legales como comerciales que están detrás de estos helicotteres uno se puede guiar de repente por esta gráfica que nos explica más o menos cómo está distribuido y cuáles son las responsabilidades del exportador y del comprador de acuerdo al helicotter pero hay muchas variables legales principalmente que están detrás de esto y que uno no conoce hasta el momento en que tiene un problema o que llega de repente algún tipo de demanda o algún tipo de rechazo de la mercadería y recién en ese momento uno se pone a revisar el helicotter y ver quiénes nos respaldan en esta negociación entonces es importante si ustedes quieren utilizar un helicotter que les facilita la negociación saber cuáles son helicotteres que van a utilizar hasta el 2010 por ejemplo estaba el DAT ahora el DPU o sea donde ya el exportador se encarga de todo el tema de la exportación se encarga de toda la documentación en el puerto de origen se encarga de todo el transporte internacional y se encarga de dejar el producto en el muelle de destino a partir de ahí del muelle o el almacén de destino como sea la aduana en el país de destino ya se encarga todo el comprador entonces se ha modificado un poco este este cicoter igual los otros cicoter también han variado en algunas algunas condiciones principalmente el tema del seguro como les decía la mayoría la mayoría de ellos consideraba el seguro básico el tipo C que hay a nivel internacional que solamente cubre los riesgos básicos pero hay algunos cicoteres que ya han acondicionado el tema de incorporar el tipo de seguro A que es mucho más a todo tipo de riesgos y que le da mayor confianza por ejemplo a un exportador de frescos saber que su mercadería por más que abra un problema de corte eléctrico o un desabastecimiento de combustible o algún problema dentro de todos los 30 días que le tome llegar al puerto de destino si su mercadería no llega en buen estado este seguro le va a permitir recuperar el monto de la negociación y por ende recuperar todo el valor de su exportación entonces ya hay seguros que te permiten facilitar este tipo de negociación tengan en cuenta bastante esto y tomen importancia al menos a revisar estos cicoteres yo siempre al menos a las empresas que están dentro del programa de planes siempre recomiendo si ustedes no tienen confianza o no han leído al detalle un cicotero mejor traten de definir la negociación fuera de los cicoteres o sea ustedes mismos determinen de qué se están haciendo responsables y el comprador de qué se va a hacer responsable porque simplemente si por facilidad solamente escogen un cicotero y no han revisado la documentación y los conceptos legales que están detrás de este cicotero al final van a tener problemas entonces tengan bastante cuidado con esto y bueno y parte de los servicios que nosotros brindamos y las facilidades que da Promperu para el tema del análisis logístico o gestión exportadora que nosotros vemos dentro de este capítulo vemos también la facilidad de poder acceder a estas herramientas herramientas logísticas lo que es las rutas aéreas y lo que es las rutas marítimas y el directorio logístico y finalmente la herramienta de cubicaje son tres herramientas que ustedes van a verlo que ustedes pueden revisarlo en cualquier computadora celular que les va a permitir a ustedes tener mucho más claro cuál es la dimensión de su exportación y cuál es el costo promedio que tiene esta exportación a partir de esto también van a poder conocer los tiempos de la exportación por ejemplo cuánto tiempo se demora en llegar mi producto a China cuánto tiempo se demora en llegar mi producto a Estados Unidos cuánto tiempo se demora en llegar mi producto a África o a un país de África hay distintos canales de comercialización y bastantes por así decirlo rutas marítimas que nos permiten llegar a distintos mercados pero todos tienen sus tiempos todos ya tienen su programación establecida y por ende ya tiene un tiempo de espera ya establecido entonces es importante conocer esto porque como les decía al comienzo esto nos va a generar también competitividad saber qué tan rápido podemos llevar un producto a un país destino nos va a hacer ver mucho más competitivos igual el tema de herramientas de cubicaje que nos ayuda a calcular por ejemplo la capacidad y el costo en promedio que nos puede costar completar o tener que acopiar en un contenedor para poder saber el costo que nos corresponde a nosotros poder pagar por esa exportación si es que no completamos un contenedor por ejemplo cuánto nos correspondía pagar a nosotros por el volumen que tiene nuestro producto y bueno y al final el objetivo de todo esto es que nosotros podamos establecer esta estructura de costo como pueden ver a través de esta extracción de este Excel principalmente que nosotros lo trabajamos bastante en el módulo en el programa de planes de negocio poder definir todos los conceptos que están detrás de cada costo tanto los fijos como los variables y en base a eso poder calcular los costos unitarios de producción los costos unitarios de cada insumo y para poder nosotros tener al final nuestro psicotero es importante por ejemplo si es que quieres tener una mejor negociación o quieres tener mucho más claro en qué tipo de productos ofrecer tener bien claro y tener establecidos todos tus precios de acuerdo al ICOTER que vas a negociar como ven cada ICOTER incluye algunas variables adicionales y estas variables van a tener que ser costeadas y van a tener que ser determinadas de repente con un agente logístico o con un agente aduana o con otro tipo de institución que de repente les cobre por este tipo de trámites entonces una vez que ustedes tengan toda esta información van a poder tener y saber cuál es el costo de su producto en los distintos ICOTER que existe y para esto tenemos varias herramientas que nos ayudan nos ayudan principalmente a estructurar que es un poco la complejidad de este módulo estructurar cómo establecer nuestro SIP o cómo calcular nuestro precio FOB y a partir de esto nosotros tenemos la plataforma LATE que nos ayuda a obtener este tipo de estructura luego de todo un análisis incluso estadístico de variables arancelarias no arancelarias que están detrás de nuestro producto poder determinar cuál es el costo de exportación de nuestro producto o está la herramienta de diagnóstico financiero que nos permite a nosotros poder tener nuestra balanza comercial nuestra balanza de exportación y poder determinar todos estos costos que están detrás de nuestro producto y poder analizar y poder hacer como una pequeña validación de qué tan eficientes nosotros somos en el tema de los costos entonces hay bastantes herramientas igual como les comenté al inicio si ustedes tienen un SAP o tienen un RP que ya manejan toda la parte de estructura de costos les va a ser mucho más fácil implementar esto les va a ser mucho más fácil llegar al detalle de estructurar todos los costos que están detrás de esto si tienen un Excel también lo pueden hacer muchas empresas que han comenzado a exportar o que están emprendiendo recién en el tema de las exportaciones lo hacen a través de Excel no es una limitación el manejar de repente un software no tan avanzado o no tan dedicado a este tipo de análisis pero tienen que aprender a utilizar y tienen que tener la capacidad de poder actualizar continuamente esta información de nada nos sirve tener un balance de hace dos años o del año pasado tenemos que tener toda la información actualizada y para poder tomar la decisión en este momento igual hay un simulador financiero que nos ayuda al tema de poder comparar entre los distintos productos financieros que existen seguramente ya lo han revisado algunos de ustedes lo conocen pero es importante más que poder comparar poder saber qué tipo de instituciones y qué tipo de productos están disponibles para los exportadores entonces dentro de este simulador ustedes van a poder encontrar estas dos respuestas entonces por ahí también el tema del financiamiento va a ser un costo que a ustedes les va a tener que terminar afectando como les decía en el caso del jengibre puede ser una gran oportunidad pero me obliga a tener un gran apalancamiento el ver de dónde me financio va a ser una variable muy importante porque esa tasa que pueda variar dos puntos o un punto de diferencia va a ser la diferencia entre mi boludo sea rentable o no rentable entonces tener acceso a un financiamiento que sea mucho más accesible mucho más barato con una tasa mucho más baja me va a generar una rentabilidad en mi modelo de negocio entonces también tener en cuenta y no solamente existen las instituciones financieras hay bastantes estructuras de financiamiento que se promocionan bastantes instituciones públicas que están viendo el tema de financiar emprendimientos o por ahí algún tipo de actividad comercial que pueda generar algún tipo de valor para la empresa solamente tienen que concursar y tener un plan de negocio o tener esta estructura del plan de negocio es tener el 80% de la información que les va a pedir para este tipo de concursos entonces por ahí ustedes le ven como un objetivo más al plan de negocio no solamente es estructurar objetivamente un modelo de negocio o estructurar de una forma objetiva de información comercial que yo tengo sino también ver oportunidades de financiamiento ver qué tipo de instituciones me pueden apoyar con financiamiento incluso no reembolsable o si es reembolsable a una tasa muy baja que me permita a mi modelo ser mucho más eficiente y otra y continuando un poco con la exposición y continuando un poco con este capítulo que ve el tema de la gestión exportadora otra variable que va a ser muy importante y que va a tomar bastante digamos predominancia al momento de la negociación va a ser la modalidad de pago ¿cómo me va a pagar? hay distintos tipos de forma de pago bueno principalmente están las mixtas que de acuerdo a la negociación que uno tenga con el comprador me va a pagar un 50-50 un 80-20 un 70-30 o incluso en tres partes un 50-30-20 dependiendo del tipo de producto o dependiendo del sector en que están hay como ya tasas más o menos promedios que siempre se manejan ¿no? y va a depender bastante del riesgo que hay en tu empresa ¿no? si tu empresa es totalmente confiable un comprador no va a tener ningún tipo de riesgo o no va a tener ningún tipo de límite a pagarte todo por adelantado o pagarte el 100% por adelantado entonces acá entran bastante las variables de confianza que están detrás de esa negociación ¿no? por eso va a depender bastante por ejemplo del nivel de negociación o del poder de negociación que existe entre las dos partes esto entendido por ejemplo si tu producto es exclusivo y solamente y tu comprador de alguna forma quiere asegurarse que tú le vendas te va a querer pagar el 100% adelantado y tú vas a poder exigir este pago por adelantado el grado y el tiempo de conocimiento entre el importador y el exportador también es otra variable que va a tomar importancia ¿no? si ya es tu tercera cuarta exposición que haces con este comprador el comprador ya va a generar confianza a tu empresa y no va a tener ningún impedimento en pagarte por adelantado el 100% y de repente si uno ve un modelo de negocio orientado hacia eso puede hacer sostenible un negocio que de repente con un financiamiento de un banco no era rentable porque tú sabes si el comprador te va a pagar a partir de la tercera exportación adelantado tú ya puedes trabajar con ese dinero como capital de trabajo y te va a ser mucho más eficiente el poder gestionar toda la exportación el nivel de confianza entre los dos el tamaño y el valor de la exportación también mientras más el monto sea mucho mayor va a ser mucho más difícil que tome la confianza el comprador así que también es una variable que va a tener importancia la frecuencia de las operaciones por ahí también la experiencia que tú tengas como exportador si es una empresa que se exporta a muchos países y a muchos mercados y que tiene un gran expediente atrás el comprador va a tener mucho más confianza en este tipo de empresas entonces por ahí hay algunas variables que te va a permitir a ti ser mucho más eficiente principalmente en el ámbito financiero y ya no vas a tener que de repente depender tanto de una entidad financiera o de un préstamo también está el tema de la forma de pago como decía hay tres modalidades de pago principalmente el tema de las transferencias interbancarias el tema de la cobranza documentaria y el tema de la carta de crédito se manejan estas tres modalidades se recomiendan este tipo de tres modalidades y van a depender también de la confianza que tengas con el comprador entonces una transferencia internacional es como una transferencia normal que se hace entre dos cuentas que están enlazadas a dos bancos similares un banco con el que trabaja el comprador y un banco con el que trabajas tú como exportador a través del sistema SWIF se hace una confirmación de pago y tú tienes tu dinero en tu cuenta bancaria es literalmente muy similar a una transferencia local una cobranza documentaria ya el banco o la institución financiera que respalda esta exportación al final ya se ya toma mayor protagonismo y respalda un poco más al exportador entonces luego de que tú envías tus productos y presentas tu documento ya el exportador ya el banco genera el pago entonces ya el banco también valida un poco que tú estés haciendo la exportación para recibir el pago y que el comprador de repente si es nuevo o no tiene mucha experiencia digamos financiera también va a poder generar este pago anticipado y saber que recién se va a generar el abono cuando tú termines de enviar tu exportación entonces genera confianza por los dos lados pero claro este tipo de productos tienen un mayor costo porque también la institución financiera toma un mayor riesgo y toma un mayor protagonismo principalmente las cartas de crédito también son otras variables también donde ya tú incluso puedes solicitar un adelanto o puedes solicitar avalar esta carta o esta orden de compra para poder solicitar un tipo de préstamo o algún tipo de financiamiento para que tú puedas hacer todo el tema de operaciones pero también funciona con un respaldo financiero tanto con el banco del exportador como con el banco del comprador entonces por ahí hay sistemas de acceso a las modalidades de pago y a las distintas modalidades de forma de pago que existen para que tú puedas sentirte mucho más confianza o tener mayor confianza con tu comprador porque así como nosotros podemos desconfiar de un comprador ellos también desconfían de nosotros o los compradores también pueden desconfiar de las empresas peruanas y yo creo que a nivel internacional ellos tendrían mucho más variables para poder desconfiar de una empresa peruana así que tener este tipo de respaldos institucionales a través de una institución financiera va a ser importante para que te puedas asegurar un comprador confiable bueno la principal documentación que ustedes van a requerir también va a ser otro factor como les decía a ver también este tema de la documentación principalmente por un tema de costo ¿no? ¿cuánto me va a implicar el generar este tipo de documentación? si es un certificado fitosanitario si es un certificado sanitario si es un certificado de productos biológicos dependiendo del tipo de producto a la naturaleza de mi producto me van a pedir distintos certificados y yo tengo que tener la capacidad de primero costear todos estos procedimientos o todos estos permisos y luego poder tenerlos preparados para la exportación entonces también los costos que están detrás de esto igual dejo en la presentación principalmente un modelo de este tipo de facturas comerciales y toda la documentación que principalmente nos solicitan al momento de exportar el BL también por ejemplo que nos genera la empresa o la línea naviera que no va a ser la exportación que permite tanto conocer el tiempo que no demora los costos y la procedencia y toda la información del comprador y del exportador a través del comercio internacional y ya en esta última parte y como terminando con los seis modos que tiene el plan de negocio vamos a ver el plan de financiero el plan financiero que parte de una variable o de una palabra que es muy importante y va a ser importante para toda la para todo el análisis que vamos a hacer en este capítulo el tema de las premisas las premisas entendidas como dice en la presentación como una condición situación o estado del proyecto o de su entorno que asume como verdadera para la planificación o sea son esas variables que yo les comentaba que tenían que comenzar a identificar tanto en los proveedores tanto en la competencia tanto en las instituciones tanto en el mercado como en el producto que al final nosotros no podemos analizarlas o no podemos trabajarlas internamente en otras palabras tenemos que o asumir un escenario donde ellos se mantienen en constante o asumir un escenario donde su su tasa de crecimiento su crecimiento va a ser constante entonces son premisas o son variables que nosotros tomamos como algo que van a estar fijos porque son variables que al final no nos va a permitir a nosotros tomar el análisis sobre las variables que si de repente son importantes para el análisis por ejemplo un tipo de variable que de repente les permite tener mucho más claro eso va a ser el tema del tipo de cambio bueno aunque de repente en estos últimos días ha variado bastante para un exportador en promedio que planifica a los próximos cinco años o los próximos seis, siete años toman el tipo de cambio como una variable constante como una la premisa en este aspecto es que el tipo de cambio no va a variar entonces nosotros podríamos definir dentro de nuestro modelo de negocio o dentro de nuestro plan de negocio que el tipo de cambio se va a mantener en 3.4 en los próximos cinco años como ven no es algo que nosotros estemos asegurando no es algo que nosotros podamos no sé trabajar con con algún tipo de institución o con el gobierno para nosotros decir que no va a variar el tipo de cambio pero es una premisa que al no ser de repente tan importante para mi para mi modelo de negocio yo lo asumo como fijo o yo lo asumo como de una variación constante entonces por ahí lo que nos va a permitir el asumir este tipo de premisa va a ser que nosotros nos podamos tomar mayor digamos importancia en las variables que si son dependientes de nosotros o que si de alguna forma nosotros podemos interactuar con este tipo de variables entonces a lo largo de todo este análisis que hemos hecho bueno el plan financiero lo que nos exige un poco es tener ya elaborado nuestro presupuesto maestro que es el tema de tener el presupuesto operativo el presupuesto financiero el presupuesto maestro que nos va a dar como totalidad este es el presupuesto de operaciones y el presupuesto financiero como ven a través de un flujo todo está relacionado linealmente principalmente y lo que nos va a permitir a nosotros es poder determinar el costo o la inversión inicial que nosotros vamos a tener que implementar incluyendo los costos de producción los insumos para poder nosotros comenzar a exportar si nuestro proyecto es exportar a un mercado en específico ¿cuánto nos cuesta o cuánto nos va a costar producir este producto para exportar a Estados Unidos Alemania no sé el mercado que nosotros hemos escogido igual el presupuesto de producción y los gastos administrativos que están detrás de estos presupuestos igual toda esta evaluación se hace en el próximo año o por ejemplo si nosotros queremos iniciar este proyecto este año podemos analizar el presupuesto de todo este 2020 y proyectar más o menos en los próximos cinco años cómo va a aumentar o cómo va a crecer estos costos igual a nivel de ingresos también tendríamos que hacer este mismo análisis o sea si ya tenemos más o menos digamos estimados de acuerdo al análisis que hizo Dani en la presentación anterior cuánto nosotros esperamos vender o cuánto nosotros podríamos vender de nuestro producto también estimar cuánto va a crecer este producto o estas ventas en los próximos cinco años y de acuerdo a esto nuestra estructura de costos también va a variar algunas variables o algunos costos que son fijos se van a mantener estables o van a variar muy poco y algunos costos que son variables esos sí van a variar conforme va aumentando la producción entonces por ahí se toma bastante importancia el tema de haber segmentado estos costos en estos dos tipos de costos entre fijos y variables para nosotros poder proyectar en los próximos cinco años y bueno y analizarlos igual nosotros digamos proponemos que el análisis sea cinco años en realidad siempre el análisis por un tema académico se establece que sea entre tres a cinco años máximo para que pueda ser mucho más objetivo y no dependa mucho de variables que de repente van a van a comenzar a variar en los próximos años entonces mientras más más próximo entre tres cuatro años sea va a ser mucho va a tener mucha mayor validez el plan de negocio y si lo hacemos a diez años posiblemente ya pierda cierta objetividad porque muchas de estas premisas que vamos a tomar en el plan de negocio no van a ser tan estáticas no van a ser tan digamos predecibles entonces por ahí nuestro modelo de negocio o nuestro plan de negocio pierde valor bueno como les decía proyectamos proyectamos nuestro estado financiero proyectado también donde ya se mezclan todos los ingresos con los con los gastos o los costos que hemos que hemos analizado al final nos va a dar nuestra utilidad o la utilidad que vamos a tener que pagar y la bueno nuestra utilidad y el impuesto que vamos a tener que nosotros pagar a la SUNAT o bueno a la regulación que tengamos igual el tema de luego analizar el flujo de caja proyectada una vez que tengamos todo nuestro flujo nuestras salidas ingresos de dinero en nuestra empresa vamos a poder proyectar nuestro flujo financiero nuestro flujo de caja y el flujo de caja se proyecta y se analiza a través del análisis de rentabilidad principalmente a través del análisis del BAN y del TIR el caso del BAN como ven la fórmula es muy sencilla aunque puede por ahí generar algún tipo de rechazo visualmente al inicio es muy fácil entender es solamente analizar los flujos de todos los años de los próximos cinco años en el caso de nuestro plan de negocio actualizados o llevados a la fecha actual y cómo se llevan estos flujos futuros o cómo se traen estos flujos futuros a la fecha actual es a través de esta de esta deducción o dividiéndolos entre el uno más la tasa de interés que nos cuesta en nuestro financiamiento entonces a través de esta tasa de descuento que nosotros hemos incorporado en el análisis nosotros podemos actualizar nuestros flujos futuros al periodo actual y en el periodo actual ya poder analizar si nuestro BAN final después de este análisis es positivo o es mayor a cero digamos que es un proyecto rentable igual otro de los análisis es a través de la tasa interna de retorno el TIR que lo que nos dice esta tasa es principalmente hacer el análisis de forma contraria entonces en vez de hacer la diferencia lo que hacemos nosotros es igualamos esta diferencia a cero para calcular esta tasa de retorno que al inicio era dato que nosotros decidimos lo tomamos como dato y analizamos esta tasa de retorno para ver cuál es el reto digamos lo que nosotros esperamos recibir por cada sol que estamos invirtiendo en esta empresa entonces por ejemplo en este caso el TIR nos puede salir 20% y lo que nos dice es que si nosotros hacemos el BAN a cero nuestro rendimiento de cada dólar que invertamos en este negocio nos va a generar un 20% o sea 1.20 céntimos de dólar por cada dólar que invertamos esto es principalmente el análisis que está detrás de esto lo que nos va a permitir a nosotros es poder primero saber si nuestro modelo nos va a tener a través del BAN si nos va a tener algún tipo de rentabilidad y luego a través del TIR qué tan rentable es esto digamos dimensionándolo a forma proporcional y en porcentaje qué tanto dinero me genera este tipo de inversión y bueno y lo que está detrás y lo que es más importante en este plan financiero y que es la idea que yo les quiero que lo tomen claro y que lo lleven como idea principal es el poder analizar cada una de las variables que nosotros hemos definido a través de todo el plan de negocio a través de un análisis de sensibilidad y este análisis de sensibilidad lo que nos va a permitir es poder saber si en un escenario pesimista probable optimista qué tanto nos va a afectar a nuestro modelo de negocio entonces si yo por ejemplo había considerado que el precio de mis insumos de mis hilos para producir mis camisas costaba un dólar en promedio y en un escenario pesimista cuesta un dólar y medio y en un escenario optimista cuesta 80 céntimos de dólar en un análisis de sensibilidad yo puedo saber si con estas tres variables o con estas tres opciones en cuáles de estas se vuelve negativo mi VA y en cuáles de estas mi TIR se vuelve muy bajo para no hacer rentable mi modelo de negocio entonces yo tengo este análisis de sensibilidad yo puedo tomar ese tipo de decisión y puedo analizar variable por variable y saber qué tipo de variable es importante y qué tipo de variable al final me va a permitir ser mucho más vulnerable y qué tipo de variable me va a permitir a mí ser mucho más fuerte para el tema del modelo de negocio entonces la variable es que no cambie su BAN en ninguno de los tres escenarios y en los tres escenarios sea positivo quiere decir que es una variable que no necesita mucha preocupación de parte de mi empresa es una variable que por más que estemos en un escenario pesimista en el peor de los escenarios mi BAN sigue siendo positivo o sea mi negocio igual sigue siendo rentable pero si hay una variación y dentro de un escenario pesimista se vuelve negativo hay sí ver qué tipo de información puedo conseguir o qué tipo de variables puedo incluir en ese análisis para hacer que mi análisis sea mucho más certero y sea mucho más satisfactorio hasta acá está la presentación del plan de negocio desde ya les agradezco a los que han estado siguiendo la transmisión es importante el conocer un poco el tipo de modelo de negocio que tienen el tipo de producto que tengan para poder ver qué tan profundo puede ser este análisis como les digo va a depender bastante del tipo de mercado y del tipo de producto no sé si tienen o bueno si han dejado un tipo de pregunta si hay dos preguntas la primera es de Susana Ríos su pregunta es la siguiente ¿cuáles son los principales errores en la logística en la gestión logística? y la segunda pregunta es de Raúl Paul su consulta es la siguiente es que él está elaborando un plan de negocios para la exportación de harina de Maca hacia Alemania ¿es posible que me asesoren para elaborar el plan financiero? ok gracias Sergio con respecto a la primera pregunta mira yo no podría hablar directamente de las más frecuentes porque no he analizado específicamente todas las exportaciones y no conozco mucho el tema logístico principalmente el tema de las exportaciones pero si bajo la experiencia de los planes de negocios que yo he asesorado y de las empresas con las cuales yo me he comunicado es bien importante que ustedes tomen en cuenta y sean conscientes si les conviene hacer una gestión por toda la cadena global de logística o negociar directamente con cada uno de los actores entonces muchas empresas por un tema o muchas empresas buscando el tema de ser más óptimo o reducir costos de alguna forma terminan gestionando con 5 o 6 operadores logísticos la línea naviera de la gente aduana de la gente de carga de la gente de transporte y terminan a veces asumiendo ciertos riesgos que ellos no son capaces de poder sostener entonces ¿qué pasa si tu mercadería le ocurre algo en este en este transcurso de pasar de la gente de carga a la gente de aduana? ¿qué pasa si tu mercadería le pasa algo en esos intervalos de riesgo? ahí termina siendo uno de los principales problemas entonces a veces es recomendable que las personas o los agentes que tengan mayores capacidades de poder fortalecer y poder responder ante un riesgo de este tipo asuman toda la responsabilidad entonces hay agencias aduanas o agencias logísticas que integran toda la cadena y que te pueden dar una mayor seguridad al menos para una primera exportación o para las primeras exportaciones creo que que al menos uno debería considerar eso como un factor de no tomar tantos riesgos al inicio conforme ya voy aprendiendo conforme voy teniendo mayor experiencia en el tema de comercio exterior ya puedo ir comenzando a desmenso un poco más los gastos en el tema de la gestión logística bueno sería principalmente uno de los principales riesgos con respecto a la segunda pregunta nosotros tenemos el programa PlanEx que está dirigido a las empresas exportadoras si ustedes están interesados en la presentación está mi correo me pueden escribir o si tienen algún conocido algún pariente o alguna alguna empresa que de repente ustedes sepan que necesita este tipo de servicios le pueden pedir o le pueden por así decir le recomendar que me escriban para evaluar a su empresa y poder gestionar que participen al programa igual si tienes alguna consulta me puedes escribir a mi correo y normal yo te puedo responder directamente pero si en verdad estás interesado en exportar y ya tienes tu empresa yo te recomendaría que ingreses al programa PlanEx de Negocio ahora sí muchas gracias y creo que con esto terminamos gracias gracias